Aquí tengo estos dos paneles, este lo acabo de conseguir en el Yonki, deshuesadero, y este es con el que venía mi Jeep. Como pueden ver, este todavía tiene aquí la felpita, ese pedazo de tela, y esta no lo tiene. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar esta sección de aquí, se la voy a pasar acá. ¿Por qué? Porque miren en qué estado está. Es algo que no me gusta ver en mi camioneta. Y en este está en buen estado, por ahí tiene una pequeña marca, pero es mínimo. Todo lo demás está bien. Bueno, y quizás se pregunten, ¿por qué simplemente no pones este panel y ya? Pues como les dije, este panel ya está raspado de la esquina de abajo. En general tiene un color más café. Además le falta toda esta parte de aquí. Y bueno, aquí uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es que estas secciones están unidas por calor. Están termofusionadas. Estos son los pernos, digámoslo así, de la parte posterior. Y están fundidos. Entonces, para quitarlo, bueno, tendríamos que quitar esto. Yo creo que con el taladro, como si fuera un remache. Y hasta ahí todo bien, pero a la hora de volverlo a ensamblar, ¿cómo lo vamos a ensamblar? También la parte de la agarradera, esta. Bueno, aquí tiene dos tornillos. Pero esta sección viene también fusionada con calor. Entonces tendríamos que hacer lo mismo. Pero bueno, la cosa sería hacer algo que fuera duradero, ¿no? Que no que se nos vaya a desbaratar después de tres meses. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a resolver esto. Aquí tenemos este Torx. No sé si sujete algo del panel. Pero por la posición supongo que sí, así que lo vamos a quitar. No sé si sujete algo del panel. Pues bueno, ya tenemos esta pieza. Ahora vamos a limpiarla. Vamos a ver la forma en la que estaba ensamblada. Estos son los pivotes que estaban termofusionados. Aquí a la orilla, esto que se ve como esponjoso, no es pegamento. Es parte del acolchado del material. Y como podemos ver, no tiene ningún tipo de pegamento. Simplemente estaba unido por estas piezas. Vamos a quitar también esta sección, que es donde está la botonera. Para quitar esta sección de aquí. Hay que quitar estos dos tornillos. Y todos estos seguros también están termofusionados. También hay que volarlos. Para poder sacar esta pieza. Pensé que era esto lo que había que quitar. Pero no, esto es lo que sujeta el módulo de control de la puerta. Hay que palanquearlo con cuidado. Si algo le falta, pues lo volvemos a limar. Aquí tenemos esto. Si lo podemos trabajar por separado, limpiarlo bien, arreglarlo. Obviamente hay que hacer lo mismo con el otro panel. Voy a usar desengrasante. Funciona muy bien. Voy a hacer un hoyo aquí. Para utilizar este tornillo y atornillar esta pieza. Y los demás los voy a poner pegamento. No es una pieza que lleve mucha fuerza, así que va a funcionar bien. Voy a poner pegamento. Y además le voy a derretir otra vez esta parte de aquí. Bueno, ahorita van a ver cómo. Al parecer ya estaba hueco. 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 Pues esto ya quedó fijo, todavía tiene residuos de la pieza anterior aquí en estos agujeros donde embona, entonces hay que quitarle lo más que se pueda los excesos que tenga. Para que embone la otra pieza. Estoy viendo que esto tiene la profundidad necesaria como para meter un tornillo, o más bien la profundidad suficiente. Aquí podemos cortarle la punta y puede entrar aquí un tornillo para que se sujete de mejor manera. En general este, este y este de hasta acá tienen la misma profundidad. Voy a taladrar con cuidado, muy lento. Ahí está. Luego, luego cuando traspasa se siente que me lo quiere jalar hacia el fondo. Tenemos que ser muy cuidadosos porque si no, obviamente no queremos que pase al otro lado. Yo creo que con esta longitud va a ser suficiente. Aquí es lo metiendo, siempre cuidando que no se sienta que traspasa al otro lado. Está funcionando bastante bien esto, de hecho. No hay que apretar demasiado porque recordemos que es plástico y no lo queremos dañar. Pues sí pude atornillar todo el panel. Le puse tornillos donde iba termofusionado. Aquí abajo también. Y bueno, pues ahora vamos a darle servicio. Aquí tiene esta área que está quemada por el sol. Ahorita van a ver cómo lo voy a arreglar esto. Algunos plásticos son muy sensibles al thinner, pero eso se puede aprovechar. Cuando aplicas el thinner a ciertos plásticos se empieza a derretir. Pero no con todos es lo mismo. Sería cosa de probar. Cuando empiezas a frotar y empiezas a sentir que se empieza a pegar, es que se empieza a derretir. Es un efecto similar a lo que haces con la pistola de calor. El plástico reseco empieza a generar un polvillo. Se reseca y hace como una cáscara. Una cascarilla encima. Varias de las molduras de la camioneta empiezan a hacer eso por el sol. Ahorita estoy frotando y ligeramente siento que se empieza a pegar, pero no es tan sensible como el plástico de la botonera. Ese luego se empieza a derretir. Entonces, todo es experimentación. Vamos a frotar bien. Aquí puedo frotar y siento que ligeramente se pega, pero no se deshace realmente. Pero ahorita van a ver lo que pasa al aplicarlo así. Voy a dejar que se seque. Ahora voy a empezar a frotar. Ese polvillo que se le hace se va debilitando. De hecho, mire, si rascamos, lo podemos raspar. No quiero lijar porque tiene textura y si le lijo se va a volar la textura. Entonces la idea es quitarle esto sin que dañemos la textura. Voy a usar esta fibra scotch, ya con lo que no salió con el frotado normal. Es un poco más abrasivo. Un frote suave. Vamos a ir con él grabado. Y así vamos quitando todo. No estoy haciendo presión excesiva. Lo que hicimos con el thinner es debilitar primero la capa de polvillo que se le hace. Y con esto pues terminamos de quitar los excedentes. Miren qué diferencia, cómo está quedando. Originalmente esto es opaco. Cuando lo vas limpiando se va haciendo brilloso, pero el color natural del plástico es un color mate, no es brillante. De hecho es muy similar a cómo está ahorita, como debería verse de fábrica. Esto se va apelmazando, remolinando. Cuando te subes a veces tu pie toca esto. Vamos a darle su peluqueada al ras. Pues así es como quedó esto. Después de tres meses de uso ya lo chequé y no tiene vibraciones. Quedó muy firme. No tengo movimientos ni siquiera aquí. Todo quedó bien en su lugar. Quedó mil veces mejor que como estaba con todo roto esto de aquí. El único problema que podríamos ver es el color, ¿no? Es un color diferente. Se ve un poquito extraño. Pero prefiero eso a que se vea todo esto roto, ¿no? El color original es ese gris que tiene aquel módulo. Aquella puerta, perdón. Y pues bueno. Si en algún momento encuentro un panel que tenga este color, pues se lo voy a poner. Esto pues se puede aplicar la vieja confiable de pintarse. Nada más que habría que hacer un stencil para volverle a poner los logos. Sin embargo, pues se ve bastante decente. Y como dije, de como estaba ahora, pues está bastante bien. La parte que estaba blanquizca, así es como quedó. Ya no se ve lo blanquizco. Y conforme lo vas limpiando continuamente, si haces un mantenimiento seguido, pues se le va quitando todo lo blanquizco. Pues como ven esta modificación, amigos, a mí me funcionó muy bien porque no me gustaba ver todo eso ahí destruido. Aparte de que poner el brazo era como incómodo porque sentía de medio extraño. Entonces, pues a mí me funcionó perfecto esta modificación. Encontrar un panel que tenga esa sección intacta es muy difícil, es complicado. Sí los hay, pero es difícil encontrarlos. Entonces, por mientras, pues para mí funcionó bastante bien. Si es su caso y también quieren hacer esa modificación, pues ya saben cómo se puede hacer. Incluso si quieren nada más quitar la pieza para tapizarla con algún otro material, pues bueno, ya saben cómo se puede quitar esta parte. La parte que tenía blanquizco, le apliqué una crema pulidora, le tallé para darle la apariencia final. No aparece en el video, por eso lo estoy comentando. Ahorita les voy a pasar aquí las imágenes de la crema que utilicé. Y pues bueno, es una crema pulidora, simplemente se pule y así es como le di el acabado para que se viera como nuevo esto. Bueno, espero que este video les sirva. No olviden checar mi canal porque tengo más de 40 videos que hablan sobre mecánica, electrónica y cosas estéticas de la WJ. Por favor, chequenlo, suscríbanse y denme un like si les gustó este video porque me ayudan mucho. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.